¡Suscríbete! ¿Más o menos cuánto tiempo te lleva a terminar algo así? ¿Y eres muy judía? ¡Derecho! ¡Derecho! Adiela, ¿y qué pedo? ¿Tus papás qué opinan de que salgas con un güey que no es judío? No les he dicho. ¿Cómo se llama él? Se llama Iván. No sabes lo que estás haciendo. Van a hablar de ti y de mí. Güey, pero no te consigues una chica normal. Digamos que una de las reglas sea el no fumar. Y alguien quiere fumar, ¿qué pasaría? Lo sacan. ¿Qué quieres, Ariela? No me gusta cómo estás haciendo las cosas. No eres ni la primera ni la última chava que está sentada aquí. He sacado adelante a la mayoría. No quiero vivir con una charmuta. ¿Qué significaría, Ariela? Leona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!